Soy el Capitán Antonio Briseño, el presidente de la Escuela de Aviación del Pacífico. Es una organización que tiene una trayectoria de 42 años de fundada. Nosotros entrenamos personal para las compañías aéreas de nuestro país y del mundo, como pilotos de aviones, pilotos de helicóptero, auxiliares de servicio a bordo, técnicos de línea de aviones y helicópteros y despachadores. No había conocido el programa de empresas familiares antes. Estamos felizmente asistiendo con mi hijo aquí a las clases de la universidad con el fin de tener un mejor conocimiento, de tener un mejor entrenamiento para la sucesión de las empresas familiares. De verdad que nos han dado unas herramientas tan grandes, tan grandes, que en este momento ya las estamos aplicando en nuestra compañía y el mejoramiento de la calidad del entrenamiento de nuestra gente ha sido muy grande. Al igual que a través de estos últimos seis meses hemos logrado cambiar en la organización y hemos logrado acrecentar nuestros conocimientos para así transmitirle a nuestros subalternos. Entre los aspectos interesantes que hemos encontrado en la universidad a través de este semestre son sus profesores, el conocimiento, de verdad que nos ha hecho sentir en familia la comodidad de la universidad, la gente tan amable, tan simpática que nos hace sentirnos como en familia. De verdad que los conocimientos que hemos adquirido a través de estos últimos meses han sido muy importantes para los logros que estamos en este momento obteniendo en la universidad. Considero que otras personas que tienen empresas familiares deberían asistir a este diplomado para que adquieran los conocimientos y puedan organizar sus compañías y sus sucesiones para el futuro. ¡Gracias!